hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal hoy os quiero enseñar algo súper bonito que he conseguido son están hechos por albert del canal albert m dorca inc os dejaré linkado el su canal en la caja de información mirar qué bonitos se llaman son unos papeles de efémera y se llaman septiembre la granja yo los voy a utilizar para mi nuevo journal que estoy haciendo para mi cabañita y mirar qué cosa tan bonita están hechas con diferentes washi tapes sellos utiliza un poquito de todo todo esto está escrito a mano por él esto está escrito a máquina mirar qué belleza qué bonito ha utilizado diferentes cositas que él tiene sellos y de todo y bueno me parece un detalle súper chulo mirar qué bonito porque no todos tenemos lo mismo y de esta forma podemos conseguir cosas diferentes súper súper chulo mirar esta es la página que me dedica una página muchas gracias por haber adquirido el kit efémera de septiembre en la granja espero que lo uses en tus proyectos aquí te regalo un tag en agradecimiento a tu confianza este tag está pensando está pensado para usar en esta misma colección hasta pronto albert mira ya lo iba a recortar yo siempre me adelanto mirar qué bonito es súper chulo me encanta pues nada lo voy a recortar y os voy a enseñar para dónde los he utilizado como os he dicho en mi nuevo jornal y y bueno aquí os enseño mi nuevo journal como siempre va a ser para dedicarlo a algo nuestro de la familia y esta vez va a ser para poner todo el proceso de la cabaña tengo algunas fotos puestas ya mirar qué chulo con alguna que otra pegatina este es un tag de dos papeles de efemera de albert aquí tengo algunos papeles que alguien me regaló siempre intento aprovecharlo casi todo mirar esta foto está súper súper chula los dos ahí estrenando la ventana y bueno poniendo un poquito de todo lo que voy consiguiendo aquí es cuando se empezó a hacer la puerta mirar qué bonita queda esta página súper chula este es su pedacito de los efemera de albert y bueno algunos detalles que consigo de gente que me regala cositas y papeles que tengo yo por ahí y bueno va a ser pues dedicado a nuestra cabaña mirar qué bonitos quedan los papeles esto es un trocito de washi tape que también va ahí aquí también para apuntar algunas cositas y lo dicho vale la pena conseguirlo porque es súper súper bonito mirar aquí en sobre pondré también fotos sueltas mirar este es un detallito también para apuntar cositas seguramente aquí pondré una foto y aquí qué quiere decir la foto cuando se hizo la fecha cualquier cantidad de cosas pues nada aprovechando cualquier tipo de papel mirar otro pedacito esta es nuestra perrita y nuestra nora que siempre sale en alguna foto a ver y nada para aquí para rellenar todo lo que quiera y más mirar esto está hecho con una pincita que también me regaló alguien y bueno pues un poquito de todo mirar qué bonito queda este tag lo he pegado súper súper chulo pues nada chicas animados a conseguirlo porque es súper bonito este hombre hace cosas preciosas de scrap y os va a encantar y últimamente está haciendo cositas muy muy vintage que es mi estilo y a mí me encanta que me gusta un papel dios mío y sobre todo si es viejito pues nada aquí tengo todos los recortes hechos ya de lo que viene en efémera y seguramente mirar este me encanta lo pondré en mis páginas mirar qué bonito pues eso chicas animaros que hay que hacer cositas mirar veré aquí pondré también si me quedan fotitos las pondré por aquí y bueno este es otro de mis journals que cada vez voy consiguiendo más y queda súper bonito en mi habitación todos los álbumes así en este estilo pues nada chicas un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo que voy a empezar hoy mismo hacer una cosita espero que me salga bien y la compartiré con vosotros son unas bolitas de navidad un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo